Él así está grabando, que dice Ray, y está corriendo. ¡Aquí va a acabar con que se vea la verdad. ¡Está tranquila! ¡De boca o con la cabeza! ¡Mira que le puse un rato! Ay, sí, dice que está grabando. Mira, mira como dice el pelita esta fe. Una pierna... Mira, yo también estoy documentando. ¿Qué hay aquí, tí, tí, tí? ¡Ah, no! ¡Nada, la libertad! ¡Aquí, tí! ¡Aquí, tí! ¡Aquí, tí! ¡Aquí, tí, tí! ¡Ahora! ¡Aquí, tí! ¡Aquí, tí, tí! ¡Aquí, tí! ¡Ah, no sé! ¡Gaze, watch! Una foto de la foto. Lo que yo le he visto en la forma dice. ¡Ah! ¡Ah! Sí, que es, que es. No puedo ser. ¡Aquí, tí, tí! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Aquí, tí! ¡Vamos! así? y puedo cortar el agua si? yo tengo una ah tuy así así el que le roba por favor oye que va a perder vamos a comenzar otra vez en este ladín otra vez la mano a la gira dos tres cuatro cuatro tres cuatro 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 ocho ocho ja 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 Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!